Bueno chicos, en este programa de flujo sobre for, veremos cómo dibujar con asteriscos. Vamos a comenzar colocando un for, el cual tenga lo siguiente dentro. Desde i igual 0 hasta 10. Bueno, en el programa de Python, aquí iban jugando con esto y también cómo se iba moviendo el i en la iteración. ¿A qué me refiero con esto? Que habían puesto como i igual 10 hasta 1, pero tenían que especificar que el movimiento iba a ser de menos 1 en menos 1, o de menos 2 en menos 2. Pero como aquí no lo podemos hacer tan didáctico, voy a dejarlo así. Y cada vez que suceda esto, vamos a imprimir un mensaje hacia el usuario, que lo siguiente i por, colocamos comillas, asterisco. O sea que... A ver, esto está muy pequeño. O sea que por cada i que hayan, van a aparecer cierta cantidad de asteriscos. Por ejemplo, en la primera vuelta no va a aparecer ninguno, en la segunda va a aparecer un asterisco, luego van a haber 2, así hasta llegar a 10. Y esto solo va a suceder si es que se cumple que i es menor o igual a 10. Unimos. Completamos el for. Y el caso contrario no se va a cumplir esto. Si es que i es mayor que 10. Este sería el problema, porque de aquí en más ya no hay más. Valga la redundancia. Fin. Y unimos. Y unimos. Y unimos. Y unimos. Y unimos. Y unimos. Y unimos.